Bueno, yo creo que Esquerra tiene que empezar a tomar decisiones. La primera que tiene que tomar es decidir si quiere mirar al futuro o si quiere mirar a Chuns por Cataluña. Yo creo que esta semana con la votación de la mesa fue una buena noticia. Hubo una mayoría plurinacional y progresista que consiguió meterle un gol y parar a la extrema derecha de dos miembros que podían tener en la mesa del Congreso. Finalmente han tenido solamente uno y creo que es una pequeña victoria que se consiguió frente a la extrema derecha y creo que no sería una buena noticia si lo que tiene que hacer es mirar al futuro y dejar de mirar a Chuns por Cataluña lo que está comentando de que cuanto más tiempo pase que no le importa que no tiene prisa de la investidura de Pedro Sánchez. Porque este gobierno estamos viendo que tiene muchos enemigos y por tanto cuanto más tiempo pase más en peligro o más en riesgo estaría este gobierno. Por tanto, Esquerra tiene que decidir si se deja arrastrar por el bloqueo del presidente Torra o si decide apostar por propuestas aperturistas como la de Joan Tardá.